Hemos estado en una reunión de trabajo con el senador Quintana y alcalde de la región. Hemos estado revisando una amplia cartera de proyectos, algunos de proyectos emblemáticos que van a comenzar su ejecución en los próximos meses, como alcantarillados para ciudades más o menos importantes, de gran tamaño. Son proyectos además de gran envergadura y que requieren además de procesos de licitación, más de 6.000 millones de pesos. Necesitamos asistencia técnica que controle la obra. Pero también hemos estado conversando de pequeños proyectos, o proyectos de menor cuantía, pero que tienen un impacto muy fuerte en las comunidades. Así es que creo yo que ha sido una muy buena reunión. Hemos asignado recursos también para nuevos proyectos. Y vamos a seguir trabajando con los alcaldes como corresponde y como nos ha mandatado por lo demás la Presidenta Bachelet.